Música Noooo Y me toca con el Pero el Víctor que hace porque es un trozo de mierda El Víctor Víctor porque eres un pedazo de mierda Es un mojón Al pobre Víctor ha estado escutido por los colores Con Hela, y él ha dicho, no, yo quiero ser la rosa Y entonces Ha dicho, que me pongo, hemos dicho, el rojo Que no está raptor, y se ha puesto El mojón, madre mía, pobre Pobre Víctor, vale vamos a tirar Por ahí, yo creo que puedes ir matando algo Sí, 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 a ver si por aquí hay alguien Y lo matamos también, y aquí, hombre espanta ¿Qué tal? Ya está Tomate Tomate ¿Qué, qué, qué? ¿He visto Tomate? Ah, Tomate, ¿entendís? Lo maté No, 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 no Confieso Pero bueno Tomate, Tomate Hombre, mira Fui para Realtón de la derecha Y el cuerpo estaba al lado de Tomate Y Tomate subiendo para Realtón No he visto el cuerpo, te lo juro Te lo juro, votadme si queréis Porque es verdad que estaba ahí Pero no he visto el cuerpo Es la vieja excusa No, no he visto el cuerpo Yo no fui, fue mi primo Pero Tomate, defiéndete un poco, un poquito de sangre, tío Fue a votarme Tomate porque se manchó de sangre Es rojo Es rojo No era ¿Cómo voy a hacer yo? Yo dije lo que vi Yo me voy a decir que lo voy a matarlo Bueno, ahora lo bueno es que no sospecha nadie de nosotros Nadie se ha preguntado lo más mínimo por Esparta Y como no saben, ni siquiera han dicho por dónde estaba Nadie se ha ido a preguntar, absolutamente nada Eh, a ver ¿Qué estrategia hacemos? Estoy por matar Uh, es que si mato aquí en la roca Uh, ya está el trolli Tive What happened? Vale, trolli es buena gente, creo Porque ha funado ¿Cómo que qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 yo estoy aquí Lo que veo que trolli no toca y no habla No, pero eres tú Hombre No hace falta decir nada El problema El problema es que Tomate no se ha defendido ¿Sabes? Pero obviamente Claro, lo que pasaría por la caza de Tomate es Eh, yo no he sido Me estás culpando a mí, ¿no? No, pero es que Espérense, porque debajo de los dos redactores hay una trampilla Entonces no Ah, no, pero es que no estaba cerca de la trampilla Estaba más para la izquierda ¿Y el problema? Es que no entiendo Es que el problema es que si ahora echamos a Pupi Y Pupi no es Y nada más estaba Equivocándose, claro Hacen una doble Y va a ser la partida más clara Yo esquipeaba por si No hace la más rápida Vamos a esperar a ver qué pasa Eh, venga acá Una pregunta Si Trolli no sabe muy bien eso Porque toca el botón Es el que Sospecho Que si se hacen una Si expulsamos a uno que no es Y si se hacen una doble, ganan Ya, pero es que Pupi Ha dicho que era Tomate Sospecho No, pero es que el problema es que Tomate no se ha defendido O sea, que Que a lo mejor Si lo discuten Pues no se A ver Eh, nos alejamos de Pupi O vamos con él O van a conmigo Yo no he hecho ninguna misión ¿Tú dónde estabas? ¿Caplay tú dónde estabas? Yo estaba al lado mío Estaba al lado mío todo el tiempo ¿Y tú, Víctor? El hombre que nunca me parece sospechoso Bueno, yo estaba en la parte del scanner Estábamos, eh, sí ¿En el ala médica se llama? No sé, pero lo más probable es que los postores anden juntos Modus operandis De Pupi, Capley y Mike Porque han matado rápido No, no, es que no vale Siempre que han matado Hasta que no aparezca un cuerpo en la roca Yo no he sido Sí, claro, claro ¿Esquipeamos o votamos? Yo esquipeo Yo esquipeo 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 Es que me parece jugárnosla Y Trollino me vota Ojo con Trollino ¿Cómo que ojo? Es muy sospechoso A ver, a mí me parece más sospechoso a tu Pupi, eh Sí, también es verdad Yo me voy con ustedes dos ahora Bueno, el plan, chavales Es ir haciendo amiguitos No hay que ganarse la desconfianza de nadie Yo creo que lo suyo ahora sería matar Eh, no sé Alguien que todo el mundo dé por hecho Que no es mala gente ¿Sabes? Porque si no El problema es que Eh O sea, si yo mato, por ejemplo A Pupi Frutti Pues es como Eh, quitarle hierro al asunto, ¿no? La gente sospecha de Pupi Entonces no me hace la pena Matarlo Que todos sepan Que no es el impostor Ayudadle al contrario, vamos Vale, por aquí hay dos pensados Nos podemos hacer fácil una doble Estoy por aquí haciendo unas cositas Vale A ver, yo Ahora lo que quiero Básicamente es que me vean Ah, vale Hacemos Hacemos una doble Víctor, ¿qué dices? Vale, ahí Ahora vas a por Kaplay No No Tú, tú, tú Se ha escapado el testigo Hay que sabotear algo Y la liamos Hombre, qué puerta asquerosa No Uff, no se han pillado Han matado a Lina Me he encontrado a Lina Muerta ¿Dónde? En el pasillo Que da Para O sea, dentro de En la derecha En enfermería Vale A ver, a ver Yo quiero decir que Mike y Vitor Venían ahí Hacia descontaminación Y Trollino venía de ahí Estábamos Pupi y yo Y Trollino venía de ahí ¿Cómo? En la puerta ¿A qué altura? ¿A qué altura? Estaba Justo antes de entrar A ver, ahí estamos Ahí hemos estado Kaplay, Víctor y yo Eh Kaplay creo que no ha podido ser Es que como se haga una dobla Hay que echar a alguien ¿Eh? Trollino Vale, pero no sé qué era No, ya me está descontaminando Mira, yo soy A ver, también ha podido ser El a matarlo y reportar Es que Yo no soy el asesino Yo me fío de Víctor porque Eh Bueno No sé O sea, yo te voy a arrasar Ibai porque no me ha matado Uno de los tres Os vais para afuera Kaplay, Víctor o Mike Elegí Vale Que yo no soy, pesao Lina decía que Ella andaba todo el rato Con Kaplay No, pero Pero cuando estaba en enfermería También estaba Mike Eh, pues Estaba Estaba Ya Y cuando volviste ¿De dónde yo estaba? Estaba en descontaminación ¿Eh? Venga Incluso estaban en las puertas No estabas poniendo Mira, Trollino venía Yo no soy Yo no soy Bueno, ¿por quién votamos? Yo votamos A Play A Mike o a Kaplay No, no No, yo no ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? No, no ¡Me ha hecho la caja! ¿Qué? ¿Qué? Que no Se libró Ibas a hacerle una doble kill Se libró de milagro ¿Sí? Se libró de milagro Porque se cerra la puerta Ay, no Partida Bien rápida Vale Siete segunditos En siete segunditos Hay que sabotear Por ejemplo esto Cinco Cuatro Tres Ahí está Uy Lo iba a hacer yo Pues ya está En 20 segundos Lo matamos ¿A quién matamos? A ELA, yo voy a matar a ELA, que está aquí con el botoncito Hola ELA ¿Qué tal estás, ELA? ¿Todo bien, ELA? Creo que... Citroën está aquí Creo, creo, creo que Creo que nadie va a desactivar eso ¿Sabes, ELA? Lo siento, ELA Pero nadie va a desactivar ¿Cuánto tiempo queda? 32 segundos Venga, mejor te matas ya Es que vos dije Es que venía a la izquierda ellos Vaya, vamos, vaya Deja de darle que plays al Víctor Es que el Pupi Pruti tiene dos luces Si, no, la verdad, eh Y una apagada Una apagada Y una apagada Deja de darle a la una